Cumplir 25 años es algo muy festejable, es una edad formidable, sobre todo si durante esos 25 años lo que se ha hecho es poner los temas de debate sobre la mesa. No siempre estamos de acuerdo y la jornada ha promovido el debate en un país que en esos 25 años no aprendió realmente a discutir. Por eso, entre otras cosas, estamos como estamos. Y la jornada está ahí para decirlo. Felicidades. La jornada. 25 años de ser espacio para todas las voces.